y bien se viene en el conjunto de santos laguna con él se viene tiro de esquina para el equipo de santos laguna centro y ya me están mostrando y coreanos ahí está venga venga ahora sí que se venga la salida que se venga la salida un poco frenado porque no había nadie arriba otra vez el pase muy feo pero bueno puede haber algo aquí a esta otra vez mira la volvió a alcanzar otra vez otra vez venga venga licha no ya uy buena 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 no marcó nada el referí venga 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 no el pase malo pero bueno el rebote nuevamente para chivas va a venir gol 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 ahí está así era la jugada gol 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 venga ya cayó el gol señores venga ¡Dale Campeona! ¡Dale Chupa!